Hola, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, qué bueno que le dieron click aquí porque les están enseñando la forma más fácil de hacer una vela. Y lo mejor es que esta vela es conocida como vela mágica, vela infinita, porque esta nunca se apaga, al menos que le soples. Comenzaremos con la decoración. Tengo esta florecita natural que le voy a estar pegando en la parte de abajo plastilina y esto es para que a la hora de agregarse el agua no se suba. Le doy esta idea como decoración, pero si no te llega a gustar, puedes hacer la que tú gustes. Así es como me queda a mí y la verdad es que sí me gustó. Y bueno, ahora lo vamos a estar pasando al recipiente en el que vamos a hacer nuestra vela mágica. Puede ser chiquito, puede ser grande, pero en esta ocasión yo escogí este tamaño. Ya por último, como parte de la decoración, le voy a estar agregando esta cadenita que créanme que con la luz de la vela se ve preciosa. Apagada o encendida, se ve hermosa. Comenzamos a agregarle el agua, pero yo lo voy a llenar a tres cuartos, ya que el aceite como es muy duradero, pues no es necesario ponerle tanto. Lo que hace que la vela sea duradera es el aceite, así que si en algún momento muy lejano se te llega a acabar el aceite de tu vela, simplemente se le agrega más y esta puede seguir. Tengo esta tapa recortada por los lados, pero si tú la quieres como tal, la puedes dejar así. Vamos a estar haciendo un huequito por en medio, ya sea con un clavo o puedes calentar la punta de algo filoso para hacer el huequito. Miren, así es como me ha quedado y ahora vamos a recortar un pedazo de servilleta, un pedazo de papel higiénico, lo que tú gustes. Más o menos se están dando cuenta del tamaño. Tampoco lo queremos tan largo, simplemente lo queremos de unos aproximadamente 4 a 5 centímetros. Lo vamos a enrollar de esta manera y lo vamos a tratar de meter por el huequito que le hicimos a la tapa. Que quede la mitad arriba y la mitad abajo, más o menos así como están viendo ustedes. Pasamos a ponerlo en la vela, no importa si se mueve de un lado a otro, eso es totalmente normal. Si lo quieres acomodar, si no, se puede estar moviendo al gusto de ella. Pasamos a encender la vela y quiero que vean cómo se ve esta vela con la luz apagada. Quiero que vean la candela que saca esta vela, está preciosa, está alta, está fuerte. Y no solo eso, les presumo mi decoración que la verdad está padre, la verdad, la verdad. Y si un día se les llega a apagar la vela o simplemente la quisieron apagar, se puede volver a encender. No hay problema ya porque está el papelito quemado, no significa que esta ya no se vuelve a prender. Es que miren nada más, esta vela está preciosa. Oigan, si se las recomiendo un buen, ¿saben por qué? Porque es muy económica y muy fácil de hacer. Solo necesitamos agua, aceite, una tapita que en donde quiera encontramos todo eso y un pedacito de papel. Y ya si no tienes que andar gastando en velas, que cuando se te acabe una tienes que comprar otra, no. Esta parte de que es muy duradera, si en algún momento, si en algún momento se te llega a acabar el aceite, simplemente le pones más y eso es todo. En verdad se las recomiendo un buen, háganla en casa y eso sirve para cuando que si acaso se les va la luz, ya la tengan a la mano y no tengan que andar comprando velas. Así que queda en sus manos hacerla. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden dejar su like, les agradecería un buen. Y bueno, ya por ahí los invito a suscribirse. Y si gustan, activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de mi próximo video. Nos estaremos viendo en la próxima.